Hacía más imprudente mi llamada Hacía más afligida la mirada Hacía más dolorosa tu partida Hacía más ingeniosa fue la herida Hacía más aferrado porque te amo Hacía más deprimido está el enano Hacía más destacada mi tristeza Hacía con más migraña mi cabeza Hacía más sin topaz de aceptar que no estás Hacía más infantil extrañándote mil Hacía más descuidado mi perfil Hacía más vendedor desmintiendo el rumor Que estoy mejor sin ti claro que no es así Es obvio que todavía lo resentí Hacía más claro que ya te perdí Hacía más indispuesta a perdonarme Hacía más convencida de olvidarme Hacía más invisible en mi sonrisa Hacía con más frecuencia voy a amistar Hacía más incapaz de aceptar que no estás Hacía más infantil extrañándote mil Hacía más descuidado mi perfil Hacía más perdedor desmintiendo el rumor Que estoy mejor sin ti claro que no es así Y es obvio que todavía lo resentí Hacía más incapaz de aceptar que no estás Que estoy mejor sin ti claro que no es así Es obvio que todavía lo resentí Hacía más perdedor desmintiéndole el rumor Hacía más infantil extrañándote mil Hacía más descuidado mi perfil Hacía más claro que ya te perdí Y si te pierdo qué será de mí Y si te pierdo qué será de mí Y si te pierdo qué será de mí Qué será, qué será, qué será Y si te pierdo qué será de mí Gracias por ver el video